...de economía, etcétera. O sea, van circulando los modelos. Estos modelos que circulan se van probando, digamos, como un modelo que efectivamente puede, si no, explicar todo el universo. Porque se rompió ese marco. Sí, ¿no es cierto?, por lo menos su eficacia se prueba y se mide en la medida en que puede explicar la mayor cantidad de fenómenos posibles. ¿No? Ya sea histórico, ya sea biológico, ya sea físico, etcétera. Ahí se mide la eficacia de los modelos, pero los modelos no tienen una explicación universal. No recuperar el horizonte perdido en el siglo XIX. Y esto me lleva a un último punto que quiero plantear así mucho en el tiempo que tenemos. ¿Qué es un problema que sigue siendo vigente y fundamental y importante? Y es la pregunta, ya no solamente en términos metodológicos, de la construcción del conocimiento y estos problemas en relación con los datos y la información. sino que es la pregunta por la comunicación del conocimiento. Que es algo que es cada vez más un problema cada vez más complejo para los historiadores. ¿Cómo comunicamos el conocimiento? Es decir, porque en la metodología hay por lo menos dos aspectos que son importantes. Uno es la construcción del conocimiento desde la disciplina. Entonces la construcción del conocimiento desde la disciplina uno tiene que saber finalmente en qué están los historiadores. o sea, para saber algo que es historia política, tengo que saber en qué están los historiadores de historia política. Y así, en este momento. Y luego, para que el acontecimiento que explico tenga una riqueza significativa, o sea, no se quede en la cosa más generalmente particular, lo que necesito es saber qué está pasando en la ciencia social. Y los modelos de investigación son un mellamento que nos permite enriquecer la investigación del conocimiento. Pero ahí estamos encerrados en la academia, digamos. La otra parte, esa es la parte de la construcción de la información. Y la otra parte, a la cual nos hemos aburrido, pero creo que es importante para cerrar y dejar planteado el tema, ese tema y el problema de ese área de la comunicación. ¿Cómo comunicamos el conocimiento? Y entonces cuando nos preguntamos por la comunicación del conocimiento, nos volvemos a... nos salimos, no es por necesariamente, de la academia. Porque usualmente los libros que uno escribe, las leyes que uno hace, usualmente viene la ley, son los libros que ya estamos en un circuito más o menos cerrado. Pero la pregunta es qué pasa con la comunicación en términos, llamémoslo así, la opinión pública. ¿Cómo obligar a la opinión pública? Entonces, ahí viene el problema, no solamente de que uno se encuentra con opiniones y prejuicios. Y en el fondo se encuentra con la memoria. ¿Cómo me vinculó con la memoria social y colectiva? ¿De qué manera, respecto a nivel de la opinión pública, lo que opera en términos de información, de datos, acerca de la historia, a lo mejor son las maneras de conocer la historia que se transmiten a través de la escuela o de la escuela? Son las maneras de transmitir la historia, no es cierto, tradicional. Que uno, claro, en la academia ve que estas maneras son infelices, a comienzos del siglo XX, pero la mayoría de las personas piensa la historia como... piensa tradicionalmente la historia. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo presentar un estudio que tenga la revolucionad del método, pero que pueda comunicar? O sea, que pueda establecer una relación entre emisor y receptor, para plantear, así, exactamente. ¿Cómo hacer eso? Y luego, en el segundo aspecto, es el tema de los soportes. Es decir, aparte de la historiografía escrita, ¿cuál es el costo, digamos, en qué sentido se transforma o afecta el método el hecho de que usemos otro soporte? O sea, aquí se habló a comienzos del cine, por ejemplo, la imagen móvil, no sé, pero está también la música, la fotografía. O sea, hay una serie de otros soportes, y la pregunta es que a qué punto, en ese paso, en esa recepción del conocimiento de soportes distintos, ¿hasta qué punto eso afecta el método? Y lo que pasa con la historiografía es que se va desperfilando, resolviendo en esa memoria social y colectiva a la cual finalmente tenemos de, como seres humanos, pertenecer. Yo lo estaría felicitado. Gracias. Para los que llegaran después, a continuación va a exponer el estudiante de este grado, Marcos Moncato. Gracias. Nosotros podemos agradecer a la editorial de la revista Reyes de la Escripción, la invitación, y además agradecer a nuestros propios reflexiones, porque esta reflexión sobre el paso del documento escrito a fuentes de nuevos clientes. Esta reflexión en cuanto a cómo entender y cómo interpretar los datos, las reflexiones que han hecho sobre cómo construir conocimiento y cómo difundirlo, posiciona un trabajo como este que es práctico, es una investigación realizada y que tiene que ver, incluso como invitado, con la temática de seminario. Lo primero, aclarar el título de la ponencia. Todos los presentes entendemos que la imagen referida al espacio geográfico se entiende como paisaje. La conceptualización de territorio tiene que ver con un aspecto característico predominante que muchas veces no se aprecia en la imagen, por lo menos no para todos. Por lo tanto, el título de la ponencia no es un error, es una provocación. Pretende convocarnos a ver en la imagen, cosas que no son evidentes para algunos, pero sí para otros. Dicho esto, debemos definir la diapositiva, título de la ponencia, como objeto de análisis. Prácticamente, reseñaremos que los conceptos básicos de la fotografía se esbozan con la cámara oscura hace ya mil años, más de mil años, y luego de una serie de inventos previos permiten crear en 1826 la primera fotografía permanente. Dejamos con trancia que este sistema, la fotografía, tiene como característica que es un negativo. Vale decir, la imagen está invertida, y por lo mismo debe ser traspasado a otro soporte, mediante un proceso de creación química de la luz sólo a tres sensibles. Por el contrario, en 1935, la empresa alemana ACFA inventó un sistema que produce positivos, de ahí la diapositiva, y que por lo tanto puede proyectarse directamente. Hablamos de diapositivas de 35mm enmarcadas autosoportadas, como las que están ahí, en 8mm para uso doméstico y 16mm para películas cinematográficas. Lo último sobre la diapositiva, como soporte, es distinguirla de los medios de reproducción mecánicos, como la imprenta o el grabado, que lo usaron como base, pero esos medios ya existían previamente. La importancia de la diapositiva fue su gran resolución e intidez, lo que la convirtió en herramienta indispensable para los documentalistas, y sólo fue finalmente desplazada por los medios digitales. Hay, por lo tanto, un período importante de historia de la humanidad registrado en diapositivas, esperando su interpretación y construcción del conocimiento por parte de los historiadores. En lo concreto, el tema que nos convoca surge en el marco de una investigación más amplia presentada en la Jornada Nacional de Educación y Local Regional, desarrollada hace el año 2012, y tiene relación con una línea de investigación que no se sostenía en documento alguno. Sólo creció que era la revolución, hasta que tuvimos acceso a varios grupos de diapositivas, pudiendo constatar lo mismo que ustedes verán en vez de minutos. El tema que investigamos era el terreno familiar del clan Itorani, y la tenencia estaba registrada en documentos oficiales del Estado chileno a lo menos desde 1926. Sin embargo, como todos hemos visto por los medios de comunicación, se construyó un gigantesco hotel sobre el terreno, con una empresa transnacional, pese a que la ley chilena dispone que sólo los Ramanuy, y nadie más que los Ramanuy, puedan ser dueños de la tierra en Isla de Pascua. ¿Cómo se llegó a eso? En el ticto rigor, no hay una seguidilla de rigoridades e ilícitos que no corresponde analizar en este momento, procediendo con el tema de la ponencia. Lo concreto, y esto está documentado, es que la familia Ito en ningún momento vendió su terreno, y que la familia alemana Chis, dueños del hotel, fundamentan su actual dominio argumentando que el delito que le dio origen estaría descrito. Argumento jurídicamente cuestionable, pero que en definitiva establece que la familia Chis recibe el terreno de manos del Estado y no de la familia Ito. En resumen, nos encontramos con dos versiones. Una apoyada en documentos y papeles, que son cuestionables y cuya validez en materia jurídica, y la otra versión, la de la familia Ito, se limitaba a su tradición oral, y señalaba que ellos prestaron el terreno para recibir a los turistas, pero no contaba con un documento alguno que la vale, hasta que aparecieron las dispositivas. Para entender el desarrollo de la investigación, nos remontaremos al año 1946, con un grupo de tres alemanes, proyectos de la tecnología en Comento, recorren la isla y dejan sendos testimonios de sus impresiones. En sus textos, dejan constancia de haber alojado en cuevas, refugio habitual, hasta el día de hoy, de la comunidad rural, si tras su situación de la cual Fritz van de Mayo, deja expresa constancia en un artículo publicado en febrero de 1947. Una década después, en 1955, visita la isla de la expedición de Thor Heyerdahl, dejando una detallada descripción de su visita en el libro A4, donde describe detalles de las carpas usadas a los depresionarios, y también dedica varios párrafos y fotografías a las pruebas de la isla, donde constató que pernotaban los armonios. Vemos fotos publicadas en nuestro libro Aku Aku, y además una diapositiva que permite comprobar que es la base de lo publicado en el libro. Se fijan, es lo publicado en el texto y ya tiene el sentido original.